Hoy está muy raro El equipo está de la verga No sé por qué están peleando todos afuera en lugar de pelear en las zonas A ver si te puedo hacer respawn por ti No sé por qué te pierdas No sé por qué te pierdas No te pierdas, estás perdiendo No, te pierdas ¡Suscríbete! 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 Tenemos todos... Tenemos C Necesitamos A ¿Cuántos quedan de ellos? Uno Aquí está en la... Nice, nice Esa catapulta estuvo súper efectiva, güey Escuchalo Ese güey revive en chinga, güey ¡Victory! ¡Victory! Ese güey hizo rage quit ¿Por qué estaba chingado? ¡Oh! ¡Oh! Sí, güey... Estuvo chingona esa, güey Ella ha completado B, güey ¡Jajaja! ¡Ese lleve un chorro! Sí, güey... ¡No! 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 ¡No!